Alan Banda Pineda, egresado técnico de nivel superior en Administración Logística, es uno de los 11 internos del Complejo Penitenciario Valparaíso, que con emoción y muchos sentimientos recibió el título de la carrera que estudió Privado de Libertad. Bueno, estudié técnico en Administración Logística a nivel superior. La familia está muy contenta porque realmente fue una sorpresa, porque ya no les conversé nunca de cómo iba o cómo lo estaba haciendo, simplemente era un desempeño personal y llegar con el triunfo final, que sería ahora la titulación, es un regalo personal a mi madre, porque antes yo no veía el daño que hacía comportándome mal, y ahora que lo puedo hacer bien, quiero regalarle también una alegría, como le regalé tantas penas. Yo creo que la familia está orgullosa de saber que solito pude lograrlo y puedo lograr más cosas. Se trata de la primera carrera técnica impartida en un recinto penitenciario chileno, gracias al convenio entre Gendarmería y el Instituto Tecnológico de la Upla. Nosotros como Gendarmería siempre vamos a propender a la reinserción social, no solamente somos vigilancia, y para mí es un momento muy especial, porque yo nací profesionalmente en esta región de Valparaíso. Yo estuve 10 años en esta región y después de 17 años vuelvo, pero como coronel y de esto regional, así que un doble orgullo poder asistir a que la comunidad, la sociedad vea que hay personas que sí pueden cambiar y que sí pueden enmendar su rumbo. Esta fue la segunda generación de egresados del complejo, de las cinco promociones existentes, ya que desde 2017 la Casa de Estudios comenzó a dictar la carrera en el recinto penal porteño. Ha sido una experiencia difícil, pero muy gratificante. Yo ahora tengo bastante emoción porque el agradecimiento tanto de los estudiantes como también desde las familias, nos indica que todo lo que hemos hecho vale la pena y tenemos que seguir adelante. Ha sido un programa muy exitoso, donde el día de hoy ya llevamos 112 estudiantes matriculados y además hoy día vamos a completar 20 de ellos titulados. Un proyecto educativo al interior del Complejo Penitenciario de Valparaíso que fue destacado por autoridades regionales presentes como una esperanza real de reinserción social. Es un paso importante de cómo el Estado también entienda a las personas que están privadas de libertad, cómo se relaciona con ellas. Estamos orgullosos y contentos de que además pueda ser un instituto estatal el que lleva a cargo estas labores que propenden a la reinserción social. Para nosotros es fundamental poder construir espacios de educación independiente del contexto. Ahí tenemos una tarea histórica probablemente respecto de cómo fomentamos la educación si es en el medio libre o en algún recinto penitenciario que permita de todas maneras entregar herramientas a las personas para poder reinsertarse en la sociedad. Esta carrera de técnico superior ha permitido a los internos adquirir conocimientos y habilidades en sistemas de distribución y transporte, abastecimiento, administración de bodegas, inventarios y normas regulatorias, asegurando procesos logísticos eficientes y de calidad. ¡Gracias!